Hola, buenas tardes. Soy Neus Blanc, soy codirectora del Máster en Dirección de Recursos Humanos, junto con el profesor José Lozano, y también en el posgrado de Innovación en Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Os agradezco muchísimo que hayáis decidido estar aquí. En estos momentos somos un grupo de personas, entiendo que me oís todos bien, sabéis que podéis utilizar la opción de chat y de preguntas para realizar preguntas, irlas haciendo a medida que os surjan, pero las contestaremos al final de esta pequeña sesión de webinar y presentación del Máster. Entonces, como sabéis, entiendo que si estáis aquí es porque tenemos algo en común que nos aúna y es que estamos interesados por las personas, por lo que llamamos recursos humanos, a mí me gusta más llamarlo personas, área de personas dentro de las organizaciones. Y concretamente, más allá del concepto personas, pues también nos gusta hablar o está de moda o está en boga o se suele hablar del talento en sí mismo. Entonces, en este ratito que vamos a compartir, pues quería plantearos varias reflexiones relacionadas con la era del talento que estamos viviendo. En primer lugar, pues bueno, cuestionarnos si hasta qué punto es cierto o no es cierto esto que se denomina, o algunos denominan, la crisis del talento. A continuación, me gustará hacer una pequeña reflexión sobre lo que hoy en día, pues yo llamo de la evolución de la oferta de la oferta de empleo a la oferta de la experiencia al candidato. Un tercer punto interesante entre los que se manejan dentro del ámbito del talento, también es el de, desde mi punto de vista, es el de la construcción del collage generacional en el que nos encontramos hoy en día, dado el cruce o la encrucijada de distintas generaciones que estamos coincidiendo en los entornos profesionales. Y para acabar, como no, unas pinceladas sobre el liderazgo hoy en día. Bueno, pues pasemos a hablar de la crisis del talento. No sé qué opinaréis vosotros. ¿Existe crisis? ¿No existe crisis? ¿Estáis de acuerdo con este término? Sí, ¿no? Los que nos dedicamos, desconozco vuestra experiencia o vuestra trayectoria en este ámbito, pero los que llevamos años dedicándonos pues al área de personas en las organizaciones, pues de forma ya yo diría que cronificada, estamos aludiendo continuamente a lo que llamamos la crisis del talento. Pues, ¿por qué lo llamamos crisis del talento? ¿Porque faltan personas? Puede ser. ¿Porque faltan personas? Mano de obra, empleados. Bueno, hoy en día tenemos, por desgracia, unos índices de paro, estoy hablando de España y en otros países pues quizás tienen la suerte de tener índices más reducidos, pero bueno, a priori existen personas dispuestas a trabajar, con lo cual quizás la pregunta sería ¿faltan personas cualificadas? Es decir, preparadas para hacer determinado trabajo, cualificadas y competentes. O bien faltan personas, no solo personas, sino que también cualificadas, competentes, comprometidas y además dispuestas a una permanente evolución. Quizás esto daría de sí para un extenso debate, pero sí os diría que desde el punto de vista de lo que nos encontramos hoy en día, pues efectivamente lo que vemos es que por un lado puede existir un exceso de demandantes de empleo, es decir, muchas personas buscando trabajo, pero sí es cierto que los reclutadores, los seleccionadores, se encuentran con graves problemas a la hora de cubrir pues determinadas posiciones que requieren pues o bien una cualificación muy especializada y en ámbitos que están surgiendo, nuevos ámbitos, nuevas, las nuevas profesiones del futuro que llamamos, que ya están en nuestro presente, o bien también porque además de esa cualificación pues se requieren otras capacidades o competencias más relacionadas pues a nivel de liderazgo, a nivel de gestión de equipos, a nivel de pues ser profesionales impulsores del cambio, lo que llamamos personas que están predispuestas a la permanente evolución tan necesaria para la supervivencia de las empresas hoy en día. En definitiva, crisis o no crisis, la cuestión es que nos encontramos ante una necesidad permanente de identificar aquellas personas que tienen las capacidades, las actitudes y el nivel de compromiso con la organización para impulsar su avance. En segundo lugar, como os había avanzado, como veis, bueno, esto pretendía representar, es que va un poco a destiempo la presentación, la búsqueda de estas personas que os comentaba. En segundo lugar, como os decía, otro reflexo que me gustaría hacer es la evolución que estamos viviendo en cuanto a empresas que tradicionalmente lo que hacíamos era publicar ofertas de empleo con requisitos determinados ante una necesidad de personal. Pues ahora digamos que estamos evolucionando de lo que podemos pasar de la pura oferta de empleo a la oferta de una experiencia para el trabajador, para el futuro colaborador. Es decir, la empresa no solo ofrece o busca unos conocimientos, una experiencia, unas habilidades, una disponibilidad, etcétera, sino que digamos que además de buscar o de exigir o de demandar, debe ofrecer algo que va más allá de la pura oferta de la pura oferta de empleo. Digamos que debe ofrecer, o cada vez entramos más en la historia de ofrecer una experiencia que permita a los colaboradores sentirse cada vez más satisfechos, comprometidos y siendo motores de avance para la misma. Me gusta resumirlo en este cuadro, en este esquema que nos lo facilitó el Instituto Tecnológico de Monterrey, que es de Jacob Morgan, en el que representa, digamos, los cuatro tipos de empresas que se centran en la experiencia del empleado. Veis en la parte superior, sería de color naranja, lo que estaría relacionado con lo que ofrecemos al empleado respecto al entorno cultural y ahí estaríamos hablando pues de liderazgo, de los estilos de trabajo, de la evaluación del desempeño, de las personas, de compensación y beneficios. Esto es, pues bueno, permite crear o está a la par de una serie de valores culturales que impregna la empresa. ¿Qué más forma parte de la experiencia del empleado? Pues forma parte de la experiencia del empleado el entorno físico que le ofrecemos, espacios abiertos, espacios que facilitan la comunicación, contacto pues con o accesibilidad de relación con otras personas, de otros departamentos, etcétera, oficinas, etcétera, ubicación, sería lo que llamaríamos el entorno físico. Y luego estaría el entorno tecnológico que también forma parte de esa experiencia del empleado. Cada vez más, pues el empleado, el colaborador, es exigente con los medios que se le facilitan. Medios a nivel de, sobre todo hoy en día, pues a nivel de tecnología, a nivel de software y hardware, a nivel de transformación digital o momento de transformación digital en el que se halla la empresa. Es decir, todo este conjunto de elementos, el tecnológico, el cultural y el físico, son los que facilitan lo que llamamos la experiencia del empleado, que es lo que le ofrecemos, más allá del puro, de la pura relación transaccional como empleador y contratado. Básicamente la propuesta, es lo que en otras palabras otros llaman, pues la propuesta de valor como empleador. Veis que estamos hablando de compensación, estamos hablando de beneficios, estamos hablando de cultura, estamos hablando de entorno de trabajo y estamos hablando de posibilidades de desarrollo y carrera profesional. Eso es lo que realmente marca o marcará y marca la diferencia entre los empleadores y las distintas ofertas de trabajo. Por supuesto, hay una tendencia hoy en día que quizás años atrás nos podría parecer o a alguien le podría parecer un poco altruista o idealista, que sería la aspiración a ser empresas felices. El trabajador, el colaborador, cada vez más valora la posibilidad de encontrar un lugar donde pueda desarrollarse profesionalmente, pero al mismo tiempo con una experiencia, digamos, de felicidad, en el sentido más amplio de la palabra, de forma que se sienta lleno. Es el gran reto, sobre todo, de cara a la generación de los millennials que forman parte ya, que están plenamente en el mercado laboral. Y esto se aúna con el tercer punto que os quería, o con la tercera reflexión. Hoy día, en el área del talento, nos encontramos con un reto que es lo que llamo el collage generacional. Es decir, las empresas, depende del tamaño y depende de su histórico, pero cada vez es más frecuente que se encuentren con una mezcolanza de colectivos de distintas edades, distintas procedencias, distintas culturas. Es decir, cada vez la diversidad, en todo sentido, es más amplia. Y este collage generacional, pues hoy día, para que os hagáis una idea, en las grandes y medianas empresas están llegando a coincidir hasta cinco generaciones de personas distintas, lo cual implica, pues, también trabajos en distintas ubicaciones, implica que estas personas tienen distintas habilidades, distintas motivaciones, distintas experiencias que llevan en su mochila. Los jóvenes tienen menos en cuanto a años, pero tienen el componente de conocimiento tecnológico que quizás, pues, las generaciones de edades más avanzadas no poseen. Por supuesto, distintos hábitos de trabajo, no solo la diferencia la marca en las herramientas o el hecho de haber nacido o ser o no ser nativos digitales, sino también cada persona tiene unos hábitos de trabajo distintos. En definitiva, lo que se trata es de, o el gran reto que tenemos desde las organizaciones y, concretamente, desde el área de responsabilidad sobre personas, pues, conlleva poder gestionar toda esta diversidad generacional y de tipologías de perfiles de colaboradores, pero ello representa una gran oportunidad para las empresas. Ya sabemos que es un clásico lo de transformar adversidades o dificultades en oportunidades, pero en este caso es así. Sí, recordad que hemos empezado hablando de la crisis del talento, si había, si no había. Por un lado, existen muchas personas que buscan empleo, pero por otro lado, nos faltan determinado tipo de perfiles profesionales. Entonces, pues, bueno, es bueno aprovechar que tenemos la suerte de poder contar con distintas generaciones, distintos tipos de personas y cada una de ellas aportan un valor diferencial y, por supuesto, muy enriquecedor para el avance de toda la organización. Y, para lanzar la cuarta reflexión, que, pues, mira, me ha salido llamarle los líderes aterrizan, este sería uno de los elementos fundamentales también a tener en cuenta a la hora de enfocar los retos del área del talento. Por supuesto, todas las personas son importantes en la organización, pero lo que llamaríamos los líderes o la línea de mandos y mandos intermedios tienen la función, digamos, equivalente a lo que llamaríamos o podríamos llamar ser los neurotransmisores de aquellos aspectos relacionados con la cultura de la empresa, con su misión, su visión, sus valores. Y cada vez necesitamos que los líderes estén más aterrizados con la realidad. Es decir, que conozcan el terreno, que sean cercanos, que estén al pie del cañón codo a codo con los equipos que gestionan. Digamos que la evolución en cuanto a las empresas, si nos preguntamos cómo serán los organigramas de las empresas del futuro, que, insisto, el futuro ya es presente, pues, muy probablemente, hayamos superado, como veis aquí, os he representado muy esquemáticamente estos tres tipos de organigramas. Por un lado, ya antiguamente, ya ha quedado obsoleto completamente lo que sería el organigrama jerárquico, después hubo un organigrama matricial, posteriormente evolucionó o hemos evolucionado organigramas en forma de equipo y actualmente la tendencia, que insisto, ya es presente en muchas empresas es a que los líderes y los equipos se organizen en redes de equipos, de forma que cada vez más el liderazgo se ejerza sobre equipos que van evolucionando, que van cambiando, que son flexibles en cuanto a tipología de proyectos, que van más allá de las ubicaciones y las proximidades geográficas, es decir, que se tejen relaciones a nivel de organigrama que se asemejarían a lo que sería este dibujo en forma de red, con lo cual básicamente la idea sería que los líderes, el liderazgo, debe impulsar el hecho de construir organizaciones muy ágiles que puedan adaptarse a las necesidades cambiantes del entorno, del mercado y por supuesto de la organización y de forma que sean capaces de crear equipos versátiles, multidisciplinarios y que además sean capaces de evolucionar, innovar y crear. básicamente sería o resumir en estos líderes la capacidad de aplicar esta planificación estratégica que hacemos de los recursos humanos pues para hacer posible que las empresas y organizaciones consigan sus objetivos. esto sería para mí el arte de gestionar el talento en las organizaciones y el reto que tenemos desde el área de recursos humanos, desde el área de personas pues para afrontar y ayudar en las empresas en las que estamos trabajando. de ahí que y enlazado pues con lo que lo que tratamos en el máster de dirección en recursos humanos 3.0 la gestión del talento implica pues todos estos de una forma resumida y muy concentrada implica todas aquellas acciones que hacemos para captar retener desarrollar reconocer compensar y hacer que las personas contribuyan pues con su mejor nivel de capacidades para obtener un buen desempeño y llevar a cabo una buena contribución personal y profesional en las empresas en las que trabajan. eso sí sin perder de vista que estamos inmersos en organizaciones en empresas que esas empresas tienen unos objetivos por lo tanto esta gestión del talento debe ir completamente alineada con la estrategia de negocio de la empresa y dicho esto pues básicamente estos serían los puntos o la esencia de la estructura del máster de dirección de recursos humanos que os ofrecemos en IRS empezamos desgranando lo que sería la organización estratégica y planificación de recursos humanos como veis tratando aspectos de base que forman parte de los cimientos de la empresa muy relacionados con lo que sería la construcción de su cultura para después abordar lo que hemos llamado como la atracción del talento a través del estudio el análisis de distintas herramientas que tienen que ver con el reclutamiento y la selección utilizando pues estrategias del siglo 21 y todas las facilidades que nos ofrecen las tecnologías las redes sociales el inbound recruiting es decir todas las herramientas como os decía que nos ofrece la revolución digital también en el máster tratamos sobre cómo desarrollar ese talento es decir por un lado una vez cubierto el primer hito que supone la atracción la captación del talento pasamos a trabajar durante varios capítulos sobre cómo desarrollar ese talento a través de la formación a través de planes de desarrollo a través de el mentoring a través del coaching a través del shadowing es decir hay una serie de técnicas que tratamos relacionados con este tema que también enlaza con el siguiente estadio que sería retener el talento que hacemos para conseguir lo que lo que os comentaba inicialmente relacionado con la experiencia del empleado que hacemos para que el empleado se encuentre a gusto se quede en nuestra organización y esté dispuesto a desarrollarse en la misma por supuesto hay un bloque relacionado con la compensación y beneficios y beneficios es decir cómo retribuir de una forma equitativa y al mismo tiempo competitiva que distintos sistemas de retribución pues se están utilizando actualmente cuáles son las principales tendencias y finalmente pues hay un bloque de capítulos más relacionados con la gestión de personas el liderazgo y la gestión y dirección de personas para finalizar pues con un módulo que habla sobre cómo conseguir que las organizaciones sean capaces de manejar estos entornos tan cambiantes tan evolutivos tan ricos y tan diversos a través de pues estas herramientas que aquí mencionamos la comunicación la negociación y el respeto básicamente este sería un concentradito en cuanto a reflexiones relacionadas con el área del talento y un repaso del programa que llevamos a cabo en el máster de dirección de recursos humanos 3.0 y Gracias por ver el video.